Estuvimos en el lanzamiento de Rotamundos, esta empresa mexicana que le está apostando a desarrollar un turismo consciente en los pueblos, en los pueblos patrimoniales, en los lugares turísticos que nadie había mirado antes. Esta apuesta de negocios permite que toda la cadena de valor del turismo de naturaleza tenga muchos beneficios para todos. ¡Suscríbete al canal! Nosotros decidimos aprovechar esta gran oportunidad en medio de la contingencia, ya que identificamos que el turismo iba a una gran velocidad, todos íbamos en la misma carrera, con diferentes condiciones. Era una carrera en la cual algunos tenían mayores herramientas que otros, sin embargo creo que este momento fue crucial para el turismo porque todos entramos a pits. En el momento de entrar a pits es el momento de reconfigurar nuestro automóvil, ponernos los mejores elementos posibles para que una vez que se levante la contingencia podamos salir a esta carrera bien equipados, bien armados y con un piso parejo. Decidimos enfocarnos en el turismo consciente, ya que era un turismo que nadie volteaba a ver. Era esta gran oportunidad de salvaguardar la naturaleza, de preservar las culturas y ayudar a las comunidades que más lo necesitan, brindándoles herramientas, acercándoles elementos para generar esta dinámica económica en la cual la base de la pirámide se viera beneficiada de cierta forma y lográramos dinamizar la economía local en los emprendimientos familiares. Este modelo de negocio se encuentra a su éxito justamente tomando los elementos que ya cuenta el destino y que ya cuenta el espacio de hospedaje y lo que hacemos es potencializarlo a través de herramientas digitales. Capacitamos a los espacios de hospedaje, los hoteleros, desde la administración y operación del hotel, los digitalizamos, les damos ese salto hacia el futuro que normalmente no tenían acceso y les damos la herramienta más robusta que es la comercialización. En estos tres elementos se hace una ecuación muy sencilla que da como resultado mayores elementos para una reactivación turística eficiente y les va a generar un piso parejo a todos los hoteleros en estas comunidades. Tenemos una filosofía en Rotamundos y todas nuestras redes sociales están enfocadas a lo mismo, igual que nuestras estrategias de marketing y es fomentar el turismo consciente. Nuestra comunidad de viajeros conscientes tienen este concepto y esta premisa de no solo llegar al destino sabiendo a qué van, habiéndose documentado antes, entendiendo, informándose antes, sino que quieren dejar una huella positiva al lugar que visitar. Estamos acostumbrados a este turismo depredador, este turismo industrializado, que incluso las mismas comunidades comienzan a rechazar. Es importantísimo que el viajero entienda bien el destino, que sepa por qué salvaguardar la naturaleza, que esté en comunión y que entienda la preservación cultural del destino para que no solo deje una huella positiva, sino que deje mejor el destino que como lo encontró. Hay lugares que son de mucha energía, de mucha vitalidad y hay lugares de mucha paz. Tepoztlán es un lugar de ellos. Es por eso que para nosotros ver ovnis naves o cosas raras en el cielo es muy común, porque es un centro magnético, es un centro energético. Llegar a Tepoztlán, a estos lugares, es un lugar de, yo diría, un lugar sagrado. Este centro holístico místico en la Matlán de Quetzalcóatl es un lugar mágico a donde van a venir a experimentar esta esencia divina, esta esencia de paz. Realmente por qué decidí unirme a Rotamudos fue porque pude ver en ellos, hablando yo de alma y de espíritu, pude ver espíritus jóvenes, fuertes, conscientes, responsables, comprometidos, con una capacidad de crear, productivos, que te daban confianza. Va a ser un gusto recibirlos acá. No se olviden a Matlán de Quetzalcóatl, Luz Azul. Les esperamos en Misiones. La evolución de la pandemia va a ser paulatina y estamos convencidos de cuando se levanten las restricciones, cuando se acaben las restricciones de la pandemia, la competitividad va a imperar y necesitamos ayudar a esos espacios de hospedaje y a esos destinos que no tienen acceso a todos los elementos competitivos para que puedan estar a la par de las grandes cadenas y los grandes destinos. Es por eso que la pandemia fue un escenario, aunque complejo, idóneo para hacer esa reconfiguración de los espacios de hospedaje y brindarles mayores herramientas que estuvieran apropiadas estas herramientas, que pudieran entender estas herramientas, tuvieron el tiempo suficiente para poder entender el modelo de negocio y una vez levantada la restricción, van a tener precisamente estos elementos competitivos para poder ser punta de lanza en el ecoturismo. Identificamos que estos hoteles normalmente brindan experiencias únicas, brindan experiencias singulares, alejadas de esta industrialización turística. Queremos que la gente esté en contacto no solo con la naturaleza y las culturas, sino también con ellos mismos. Es importante hacer esa separación, salirnos de contexto y estos hoteles nos brindan una experiencia única, diferente, con una atención personalizada que nos va a ayudar a apropiarnos de las culturas, nos va a ayudar a transformar incluso nuestra propia persona entendiendo estas culturas que normalmente nosotros no volteábamos a ver. Es muy sencillo. Agradecemos a José Luis Arellano por darnos este testimonio de una startup que hace la diferencia en medio de la pandemia. Esperamos que ya para el 2022, que se pretende que el turismo pueda tener una reactivación, podamos viajar todos por el mundo haciendo un turismo consciente y sostenible. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.